Acaríciame Acaríciame Tan suave como el aire amor Tan fuerte como el unacar Que ciega mi mente Acaríciame Y el papá me detuvo Pero en un amor Contágiame Esa locura Que hay en tu vientre Y róbame como un diamante amor Domíname como un amante Despacio Constante Acaríciame Que soy arrojo vivo Tómame Que soy todo latidos Toda piel Y sé feliz Teniéndome Acaríciame Acaríciame Tan suave como el aire amor Tan suave como el unacar Acaríciame Y suave mi mente Acaríciame Y el papá me detuvo En un amor Contágiame Esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Y el papá me detuvo 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 Acaríciame, tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán, me ciega mi mente Acaríciame, no tengas miedo a hacerme daño, amor Contágiame de esa locura que hay en tu vientre Acaríciame, acaríciame, acaríciame